Bueno, ¿qué te pasa? Ay, me da miedo encontrarme con algún conocido de mis papás. No te preocupes, yo te escondo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Es la primera vez que vengo sola al cine. ¿Sola? ¿Qué, no vienes conmigo? Bueno, me refiero a mi familia. Mira, pues vete acostumbrando, porque nos esperan muchos días de estos. ¿Poletito? ¿Poletito? Vámonos. ¿Tu mamá? Regresa. Sí. ¿Qué? ¿Emilia? Emilia. Ay, don Gilberto. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Es que, como usted me dijo en la mañana que Rafael no es un delincuente, pues... No, no, claro, claro, tranquila, tranquila. Precisamente vengo a hablar con Rafael. Dígame. ¿Eh? Podemos hablar a solas, ¿no? ¿Sí? Con permiso. ¿Cómo estás? Triste. Todavía...